¿Qué pedo? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? Bienvenidos a FILED Music Radio, yo soy Bandido Hoy martes 14 de octubre del mes Cervantino El mes de octubre, el mes más esperado para toda la gente del Bajío Hoy tenemos un programa especial con un invitado especial aquí Obviamente ya lo hemos tenido en unas 5 o 6 ocasiones Pero decidimos invitado nuevamente por sus presentaciones que tiene ahora que regresó a Guanajuato Que está digamos como en su periodo de receso Tenemos invitado hoy en cabina a Diego Macías ¿Cómo estás Diego? Muy bien, muy bien, ¿cómo estás tú? Saludos a toda la pandilla que me está escuchando por ahí Saludos a toda la banda, Diego tenemos nuevamente por aquí Que siento volver aquí al programa más cotorreador de la escena electrónica No, pues ya te la sabes, siempre un gusto venir aquí a cotorrear contigo Hoy teníamos así como una pequeña entrevista Ya te hemos hecho varios programas de entrevista Pero siempre sabemos el avance que tiene uno como productor, como artista En esta ocasión decidimos hacerte la invitación Nos llamó la atención la cantidad de fechas que tienes aquí en Guanajuato Cuando ocasionalmente venías, yo tenía la curiosidad de que si venías como a trabajar, a descansar En realidad así como, ¿qué te traía otra vez a Guanajuato Capital? Después de que andabas allá en playa Pues más que nada las fechas, ¿no? En octubre, por ejemplo, el año pasado en octubre toqué todos los fines de semana Hasta dos veces por fin de semana Esta vez estoy un poquito más calmado Pero también tengo unas fechitas por ahí Y aparte la verdad es que disfruto mucho del Cervantino Del caso ahorita que mencionaste del Cervantino Tú que eres aquí originario de Guanajuato Capital Esencialmente Guanajuato como estado Sabes todo lo que engloba el festival La magnitud de los... Tú que eres una persona muy culta, por así llamarlo Que estás muy metido en este poder de la cultura, de la música Más que nada de la escena ¿Cómo ves el festival en su forma cultural este año? Pues está bien No sé, para mi gusto Desde hace como dos o tres años Ha ido mermando en su calidad, ¿no? Tanto en sonido como en presentaciones Y no sé Por ejemplo, estaba leyendo en proceso Un evento que hubo de mezcla con tecnología electrónica De hacer proyección de video Con danza, ¿no? Y que no fue algo... Fue algo aburrido para el público en general, ¿no? A diferencia de lo que hubo el año pasado Y en Pastitos No sé si te acuerdas Que vino este cuate de Canadá Que traía un proyecto audiovisual Poca madre Sí, sí, sí Se anunció mucho Y fue una gran cantidad Que a principio se veía como... La lluvia hizo que se retrasara un día, ¿no? Y se rezó al día siguiente Sí, creo que sí Estuvo muy bueno, por cierto Efectivamente El caso de los eventos Que has hecho aquí en Guanajuato En Cervantino, digamos Has acudido a uno En esta primera semana En Cervantino Un cotorreo que hayas visto cultural Que te haya latido Un concierto Ya ves que las presentaciones Siempre nunca faltan Fíjate que no Ahorita no he tenido chance De ir a nada Igual el año pasado También por las tocadas No pude ir a ningún evento Sí hay dos, tres eventos De jazz y de flamenco A los que quiero ir Pero la verdad es que ahorita Mi tiempo está súper limitado Tengo muchos compromisos Por ejemplo, ahorita estoy armando mi set Mi tracklist para el viernes Y además tengo un programa De un show de radio por internet En el que transmito mi set Que tiene su base en Argentina Y el tercer sábado de cada mes Tengo que enviar un set Entonces tengo que hacer otro tracklist Para ese set Grabarlo y mandarlo Y terminando una rola Y así ando como loco Entonces ahorita la verdad es que No he tenido tiempo de hacer nada Por lo bueno que hay chamba En toda esta invitación Para el festival En su forma cultural Y ahora que es su forma electrónica Mucha banda Obviamente Venimos más que nada Por la fiesta Por los cotorreos Por las pedas Ya saben cómo se pone el Cervantino Mucha gente Más que por el cotorreo cultural Y esto Que no estaba malo Yo no soy una persona Como muy fanática de este pedo Pero sí me gusta Como que de repente Meterme a una obra A un autocallejero Pero la realidad De la gente que viene a visitar aquí A Guanajuato Capital En este mes de octubre Del festival Es el lado party En este programa Pues solamente nos enfocamos En lo que es la cena electrónica Se dio el concepto De varios festivales Hay algunas fiestillas Por ahí Dentro de No sé Independes Como promotoras Como Frequency Como Meet Festival Hay algunos otros Que han decidido Hacer sus propias fiestas O sea Los propios bares Ya empezaron a influir En sus propios eventos Y obviamente Es lo que le llama la atención Al cierto tipo de gente Que le gusta Como a nosotros La música electrónica Esencialmente Ya ha habido algunos eventos De los cuales vamos a hablar Más adelante Pero iniciamos con el más conocido Digamos El que hizo más auge Para este mes de octubre Que es el Meet Festival El cual Diego Es de los invitados A formar parte De esta cartelera Que fue 20 artistas nacionales Se espera un internacional Se ha jalado Muchos de los estatales Así como los talentos nuevos Y se ha hablado mucho De él Por la calidad Que hizo De no sé De la publicidad Tuvimos la emisión pasada A los promotores principales De Naptopla Y Novesum Acerca de festival Y de hecho Se dio la primer fiesta Este fin pasado Con No Way Notes Y yo y Ruggerio Y la banda de Salamanca Con la banda de Abrazo Que es Coy Diego Ferreira De Jun Drunks Y la fiesta Entre lo que queda Estuvo bien Hay hubo algunos rumores Pero creo que estuvo La fiesta relativamente bien Había las fotos Por si las pueden ver En guanajuatomid.com No olviden visitar su página Y darle like arriba Las fotos se veían muy bien Creo que sí fue la distancia Yo vi un poco más de distancia En otras fiestas anteriores En ese tipo En ese lugar Que es el Mid Club ahora Conocido por toda la banda Del Mid Festival El lugar está en Barranca En el mero centro De Guanajuato Capital Y el lugar creo que está Muy agradable Me encantó Lo que hicieron con él Es un poco muy under Y lo que En sí De todas las fiestas Que son 10 Ahí del festival Creo que varias Se dan Son como 5 Creo que la mayoría Se van a dar ahí En ese Mid Club Que el cual ya hemos tenido Oportunidad de ver Artías como Métrica Ahorita recientemente En Novo y Nox Cuando nos tocó Hace unos años Te acuerdas Que fue el Carlitos La de la mano De Law Music Hall Que te hizo la invitación Yo te llegué a escuchar Ahí en Law Music Hall Que era un lugar electrónico Muy famoso Ahí en Guanajuato En el mismo lugar En lo cual era Es Mid Club Que te trae recuerdos La última vez Que tú vienes Acá a cotorrear Vuelves a ese lugar electrónico Es el tercer piso De un edificio Así como bien random Bastante viejito Pero es bueno ver Que el festival Ahora conocido Como Mid Festival 2014 Por primera vez En Guanajuato Capital Y con una gran ambición Electrónica Presentando buenos talentos Se había tomado La oportunidad De hacer No tanto lo conocido Vamos a recordar En no sé Fiestas anteriores Que los venues Siempre se eran los mismos O sea No sé La terraza Inclusive se llegó al grill Ahorita que está el Hammer Que en este tiempo Era Tonetay Casi nadie volteaba A lo que era Algo un poco más under O algo más despistadón De hecho No sé si llegaste a ver Las presentaciones anteriores Que era solamente La pura cabina El audio Y literal No había ni siquiera mesas Era una fiesta Literal Con lo que se necesita La música Y el dance floor Ahora La fiesta En la que tú tienes La invitación Es con Carlos Elizondo Que es de los legendarios De la música electrónica nacional Ya los que tienen más años Con los que muchos han crecido Yo la neta No fui muy fan De esa generación Lo que es Carlos Elizondo Martín Parra Tini Tune Y toda esa gente Entonces Ya yo crecí Con una generación Un poco más joven Como lo es ahora Con Metrica Con Basterlov Con Novainov Etcétera Etcétera Ahora Tiene la oportunidad De regresar aquí A Guanajuato Capital Después de Si mal no recuerdo Llegó al G-Room Como hace dos meses Que estuvo presentado Por las noches electrónicas En el extinto Galería Club Ahora Regresa con Después dos meses Ya trae otra vez La onda Sabemos que es la presencia De Carlos Elizondo Lo que jala a mucha banda El hecho es Ahora que tu compadres Cabina con él Es Diego Carlos Elizondo Y alguien nuevo Que está abriendo pista Que parece que viene De San Luis Potosí Si no me falla la memoria ¿Cómo va ese cotorreo? El ambiente Pinta para bien Es la segunda Fiesta La primera La cual se habló Un poco Creo que no fue Lo que mucho esperábamos Lo comentamos En el programa anterior Especial con Lía Guado Que son de los Encargados promotores De NAPTA Playa Les comentaba Que era Como la bandera Del festival Estuvo muy bien Pero No Voy Nobs La vez que vino A Salamanca Guanajuato Hace tres meses Arrasaron de gente Llenaron la localidad Cuando vino No Voy Nobs A León Guanajuato Con Abriéndole pista A Luis Fresco También arrasaron El venue Y es un venue Bastante amplio Como el Indra Club En esta ocasión El Mid Club Es un lugar más pequeño Con capacidad Para 150 personas Y creo que no fue Lo que esperábamos Muchos Estuvo un poco vacío Creo que no fue Por parte De la organización Del Mid Club Se dieron Todo lo que se necesitaba Inclusive cuando entrevistamos A Montul Que es el encargado De InnovatZone Nos comentaba Todo lo respecto A la locación A lo del servicio Y que se esperaba Algo mejor Pero quien sabe Que habrá sido Puede ser que se haga La primera semana Del Cervantino La cual no es como El boom Siempre hemos dicho Que la mejor semana Para el Cervantino La segunda semana Pudo haber sido Muchos factores Pero ahora Tienen la presentación Con Diego Y con Carlos En el mismo lugar Con el mismo cover Y obviamente Con el mismo audio Igual posiblemente La misma cabina Igual cambia El concepto Del neón Que es lo que Hace mucho tiempo La gente En Apta Playa En ese tiempo Era en Ultrasonlic City Presentaron A Miguel Campbell En una fiesta neón En la cual Tuve la oportunidad De ir En que se super rifaron Era super fluorescente La noche Había Te daban tus camisitas Te daban Pulseritas Estaban los neón Por todo el antro El blanco Lo sea genial Eso va a ser Como el plus De la fiesta De hecho De todo el festival Es la única fiesta Temática Más la sorpresa Que en lo que Habíamos comentado En misiones anteriores Pintada para hacer disfraces Tienes Entonces Recabando y resumiendo Lo mencionado Tienes una fiesta Que es la segunda De un festival Muy importante Muy esperado Y con gran ambición Como es el MIT Festival Es la segunda fiesta Tiene algunos Antibajos El primer evento Que es con La segunda semana Que es para mi La opinión De muchas personas Que estarán De acuerdo conmigo La más importante De todo el festival Porque es la que La gente viene Le mama venir La segunda semana Del festival Y con el plus estelar Que es lo que a mi Me pareció bastante bueno El concepto neón En tu opinión personal Como Diego Macías Que referirías Acerca de esta Circunstancia Del MIT Festival En tu presentación Digamos Tu opinión Acerca de tu fiesta Por todo lo involucrado En la primera ocasión Pues yo creo que la fiesta Se va a poner muy bien En general Yo creo que el factor Que influyó En la primera fiesta Para que no hubiera Tantas personas Como se esperaban O como todo mundo Lo imaginamos Es que mucha gente No sabe Cuál es el MIT Club Antes era el OM Y mucha gente Incluso aquí de Guanajuato Me han mandado inbox Preguntándome Oye, ¿Dónde es el MIT Club? No lo conocemos Yo lo dije en el programa En un programa Que no sabía dónde era Lo confundí hasta con otro venido Exacto Porque precisamente No es un lugar Que funcione Como tal Como un club Como un bar Que esté abierto al público Todo el tiempo Sino me parece Que ahorita están utilizándolo Único y exclusivamente Para eventos Entonces A mí me parece Que eso es lo que influyó ¿No? Por una parte Por otro lado Tocar con Carlos Elizondo Tracy Taylor Por ahí en su disquera Yo llegué a tocar rolas De ellos No voy a ir a tocar rolas Y no voy a ir a tocar rolas Y no voy a tocar rolas locales del Grill, que es muy famoso en Guanajuato Capital, que ya me eché comercial abriéndole pista, va a estar este Víctor Angulo que yo me sorprendió, es como que la expectativa del One-Up veamos qué tal se mueve y como tú dices, es muy diferente tocar de One-Up, va a tocar del Headliner entonces creo que se espera algo muy bueno para el Mid-Fest, ahorita que lo mencionamos, en tu opinión personal ¿qué le espera la banda a que va a ver a Diego Macías? porque prácticamente va a haber gente que va a ver a Carlos Elizondo por infinidad de razones, porque es de las personas que llevan mucho tiempo en este peor de la escena electrónica por lo que ha crecido por la importancia que tiene dentro de esta escena joven, y obviamente la gente que te viene a ver a ti, que es la gente que te sigue desde hace mucho tiempo, de los que te conocemos de años y la banda que es muy seguido en todos los lugares, cuando la banda local, o sea los DJs locales de por ejemplo la ciudad, como lo eres tú, como es Jorge, como es los Ríos Ortega siempre tienen como que los amigos cercanos ¿qué le espera la banda que va a ver a Diego Macías el día de este viernes en el festival en la neon party? pues les espera como mucha mucho group, o sea no los voy a soltar, voy a tocar como rolas que ya son conocidas pero voy a tocar rolas que todavía ni siquiera están a la venta, voy a tocar unos promos pero es precisamente como el set que está sonando de fondo, el Cold Sessions 3 que las personas que tuvieron la oportunidad de acompañarme ahí al al extinto Delay Club pues saben que no las solté las greñas en toda la noche y pues la noche el segundo el segundo el segundo la noche la noche